Hola, soy Marisa y soy responsable del área junior. Como veis, nos involucramos mucho en las actividades infantiles y hoy estamos celebrando el día de Halloween. Cabe destacar que tenemos una coordinación bastante buena entre After School y Wii Junior, ya que los niños, independientemente de que tengan la clase de inglés, a primera hora de la tarde, a mitad de tarde o a última, no importa porque nos encargamos entre las dos, tanto de recibirlos como a la hora de dárselos a los padres en mano.